¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Feel Like an Architect. Antes que nada quiero disculparme con todos ustedes porque no hemos tenido mucho tiempo de subir videos últimamente, ya que tanto como Alberto, como yo y como algunos otros colaboradores hemos estado un poquito ocupados por este final de año. Yo precisamente me encuentro estudiando maestría en arquitectura avanzada y los finales de semestre se ponen muy muy intensos, pero no se preocupen porque ahorita en estas vacaciones les traeré varios videos y claro también esto de estar yo estudiando es por esto de que me interesa mucho a mi enseñar, de que doy clases, de que hago videos y entonces esto me va a ayudar a traerles más contenido al canal de muy excelente calidad, de cosas muy actuales, cosas muy nuevas que se están usando ahorita en arquitectura. No lo sé todo, pero todo lo que yo les pueda compartir, que sé que les puede beneficiar, lo haré en este canal. Y ahora sí, como vieron en el título de este video, en esta ocasión como pues ya es fin de año y vamos a también a comenzar también el próximo año 2021, donde ahorita todo se está haciendo a través de la computadora vía online, donde tenemos nuestras clases virtuales y hacemos nuestros trabajos en la computadora, donde se ha vuelto todavía una herramienta más importante de lo que ya era y que pues también lo es para nosotros como estudiantes o arquitectos. Entonces ya muchos me han pedido en los comentarios que les haga una actualización de algunas laptops que recomiendo, que yo sé que muchos quieren laptops porque pues es lo portable, ¿no? Entonces pues quieren moverse con ella, moverla a su cuarto o salirse con ella, porque bueno, en sí no es como que ahorita tengan que ir a la escuela o algunos sí, pero muy poco, o al trabajo, ¿no? Entonces traigo unas computadoras desde baratas, desde más o menos lo que vendrían siendo mil dólares a algo ya así como unos mil quinientos, dos mil dólares, dependiendo de qué es lo que tú estés buscando, si eres estudiante o si ya eres arquitecto. Depende de también pues obviamente tus recursos que tengas, dependiendo a lo que te dedicas. Y les voy a explicar un poco por qué escogería tal computadora o qué es lo bueno de tal computadora para platicar un poco. Las vamos a ir viendo aquí en mi computadora. Básicamente las vamos a ver en páginas donde se venden, como lo que es Amazon, por ejemplo, que es lo más común. Y voy a ir platicando con ustedes un poquito de esto. Igual ustedes me pueden ir comentando en los comentarios de este video alguna pregunta que tengan, dudas sobre esto, con confianza. Así que vámonos a la primera y bueno, la primera que tengo aquí es esta. De hecho, esta laptop ya la había recomendado, es la Asus TUF Gaming. Y bueno, ¿a qué voy? Esta TUF ya la habíamos recomendado en el canal en el video pasado, que ya creo que tiene como un año más o menos, que fue cuando recomendamos laptops para el 2020. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las marcas tienen un modelo, pero este modelo lo van actualizando. O sea, esto quiere decir que, a pesar de que tenga la misma carcasa o el mismo nombre, va siendo actualizada del interior, ¿vale? Para que no se vayan con la finta de que estoy recomendado de lo mejor en la computadora anterior. Porque, por ejemplo, sí, tenemos aquí que es una Asus TUF, pero nos viene aquí ahora el modelo, ¿no? Que es el FX-505GT-AB73. El cual es un modelo más reciente. Porque podemos ver sus características y también nos podemos dar cuenta que trae componentes más actuales al día de hoy. Y bien, esta Asus TUF es una de las laptops que más suelo yo recomendar aquí en el canal. Y créanme que esto, pues, no es para nada un patrocinio pagado. Pero muchas de estas laptops son Asus de las que muestro aquí. Porque Asus maneja laptops económicas, donde abarata un poco en materiales, sí. Un poco a lo mejor en la pantalla, en la cámara, en las bocinas de la computadora. Que vaya en cosas como más banales, pero sí le pone más empeño a lo que son los componentes, ¿sale? Si acaso la cosa que no me gusta que dejen un poquito de lado es la pantalla. Porque como comentábamos, nosotros no somos gamers, somos arquitectos. Y muchas veces nos importa mucho que los colores se vean fieles a lo que estamos viendo en la pantalla. A lo que se va a ver impreso. O a como se vería una textura en la realidad, ¿no? Al momento de hacer renders, etc. Sin embargo, es donde siento que nos queda de ver un poquito o flaquea en la pantalla. Pero bueno, gracias a eso puede abaratar un poco sus costos. Por ejemplo, vemos aquí que cuesta $21,987 pesos mexicanos. Que de hecho, yo ayer la vi en aproximadamente $19,000. Que de hecho, también les voy a recomendar aquí una aplicación que se llama Kipa. Aquí viene el nombre, Kipa. Aquí en chiquito, a ver si se alcanza a ver. Donde la pueden instalar en su Google Chrome. No sé si esté disponible también para otros navegadores. Y pueden ir trackeando el costo de esta computadora. Por ejemplo, aquí podemos ver que estaba en $18,000 pesos. $16,000, $17,000. Desafortunadamente, a este costo tienen que sumarle un poquito de dinero por los impuestos que maneja. A veces sí te muestra el costo real ya directo. Tanto de la gráfica como el costo que viene aquí marcado. Entonces, yo ayer la vi en $19,000. Ya total, acá arriba. Ahorita está en $21,987. Lo cual no se me hace mucho. Pero vamos a ver las ventajas. La ventaja de esta computadora es el procesador Intel Core i7 de novena generación. La cual pues ya es una generación más arriba. Y sí nos ayuda bastante. ¿Sale? Bueno, también tenemos una GTX 1650 de 4 GB DDR5. La cual yo recomiendo una tarjeta gráfica mínimo. Una 1050 Ti. Una 1650. Una 1060, por ejemplo. También una 1070 Ti. Y básicamente que tenga 4 GB de memoria. Yo consideraría que sería ahorita el estándar o lo mínimo. Ya no se vayan por las que tengan 2 GB de memoria. Porque también pues van a tener menos procesador. Y no van a correr tanto para si queremos renderizar vía tarjeta gráfica. Aquí un punto importante. Casi, bueno, más bien prácticamente todas las computadoras que yo recomiendo para arquitectura. Son computadoras que básicamente que tengan tarjetas gráficas de NVIDIA. Porque son más compatibles con programas estándares como V-Ray. O nos pueden servir también más, por ejemplo, para Lumion, Unreal Engine, Twinmotion. Si bien AMD funciona también para esos programas. Para V-Ray no funciona. Y es uno de los más usados o de los más estándar en la industria. Y también para nuestros otros programas. Siento que funcionan mejor las tarjetas NVIDIA. Entonces, considerenlo. Y bueno, aquí le faltaría que tenga un procesador AMD en vez de un Intel. Porque en sí los Intel ya han bajado mucho de calidad. O sea, vaya no de calidad, sino de costo. O de lo que ofrecen va por su costo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Intel suele ser una marca muy cara. Pero que no rinde como debería por lo que cuesta. O sea, ya por ejemplo, AMD viene haciendo mejor las cosas que Intel. Ofreciendo mejor procesamiento. Que son más rápidos los procesadores. Y que aparte cuestan menos. Y más que nada, porque a lo mejor en gaming no se nota tanto. Porque funcionan igual, dan el mismo rendimiento, etc. A lo mejor, de hecho, tengo entendido yo que Intel es mejor para gaming. Pero para nosotros que necesitamos poder bruto. Que el procesador tenga muchos núcleos. Y muchos subprocesos para renderizar. Por eso es que lo que es los Ryzen de AMD son mucho mejores. Así que tómenlo muy en cuenta. Me parece que está esta versión de TUF con ese procesador AMD. Pero sin embargo, pueden utilizar esta también. De preferencia les recomiendo que se vayan por el que tiene AMD. Pero de procesador. Ojo aquí. Jamás se vayan por los que tengan tarjeta gráfica de AMD. No. Ahí sí no. Procesador de AMD y tarjeta gráfica de NVIDIA. Prácticamente ahorita las dos duplas que nosotros necesitamos como arquitectos. Es AMD Ryzen de procesadores. Ya sea 5 o 7. De preferencia el 7. Y tarjetas NVIDIA de no menos de 4 GB de memoria. Para que lo consideren. Y si se fijan. Podemos obtener una laptop con esas características. Desde aproximadamente 20 mil pesos. Lo cual pues no es tan tan caro o tan elevado. ¿Sale? También tenemos que tiene 512 GB de almacenamiento PCI Express NVMe SSCD. Eso quiere decir que tiene un almacenamiento más actual. Un NVMe que es el más rápido. Que son estas tarjetitas así delgaditas. Lo cual va a hacer que arranque Windows mucho más rápido. Los programas mucho más rápido. No se vayan ya por los que tienen disco mecánico. No lo hagan por favor. Porque si no esa computadora va a ser lentísima. Pero lentísima lo que le sigue. No sé si haya todavía. Pero no lo hagan por favor. Váyanse por los que tengan SSD. Y mejor si es NVMe. Hay dos tipos de tarjetas de almacenamiento SSD. Las SATA y las NVMe. Las SATA son estos que son de 2.5 pulgadas. Que son más grandecitos. Y los NVMe son estas tarjetitas delgadas. ¿Sale? Y bueno. A pesar de esto. Vemos aquí que flaquea un poquito en la RAM. Tiene 8. Pero bueno. Casi siempre todas las computadoras de entrada. Como esta. Tienen 8 GB de RAM. Ajá. Así que considerenlo. Pero vamos a ver. La ventaja aquí de la RAM. Es que es muy fácil de hacer upgrade. Nosotros podemos subirla de 8 a 16. O hasta 24. O hasta 32. Si nos lo permite la laptop. Y no son muy caras las tarjetas. Otra tarjeta de 8. Nos viene costando aproximadamente mil pesos mexicanos. Lo que son 50 dólares. Y ya tendría 16. Porque lo más seguro es que tenga dos slots. Entonces sería cuestión de revisar bien bien las especificaciones de esta. Pero aumentar la RAM no va a ser tan costoso. Y va a ser muy muy fácil de hacer. Solo abren la tapa de abajo. Insertan otra RAM. Y listo. No tienen que hacer nada de software. De lo que es este. En la computadora. De hacer que se active o algo. No. Solita. ¿Sale? Ahora bien. Aquí si se fijan. Encontré la que tiene el Ryzen 7. Pero no trae precio. No está disponible. Me dice que está a través de otros vendedores. Aquí con el Kipa. Puedo ver que está en 32.850. Pero está muy muy cara. Así que no se vayan con la finta. Muchas veces cuando no está disponible en Amazon. O a veces en algunas otras tiendas. O en algunas otras páginas. Está muy cara de lo que realmente cuesta. Porque de hecho la que trae Ryzen 7. Es hasta más barata que la de Intel. Porque como les comenté. Es más barato que Intel. Así como habíamos visto esta. Que trae lo que es el procesador Intel. Cuesta casi 22 mil pesos. La que trae el Ryzen. Cuesta aproximadamente 20 mil pesos. Obviamente lo demás es lo mismo. 8 GB de RAM. 512 GB de almacenamiento SSD. La GTX 1650. Pero ya al cambiar el procesador. Baja aproximadamente unos 2 mil pesos. Así que solo traten de buscar la que sea esa. Lamentablemente luego está muy escasa. A veces si hay. A veces no hay. Porque como es de las más económicas. Y que tienen bastante potencia. Por estos procesadores AMD Ryzen 7. Pues se acaban rápido. Así que considerenlo. Pero si existe. Si está por ahí. Ahorita esta fue la que pude encontrar. Pero por ahí debe de haber otras. Así que considerenlo. Esta es una versión. La de esta tapita. Un poquito más anterior. No es la más más nueva. Pero sin embargo. No está tan pasada. Y por eso es que pueden utilizarla. Sin ningún problema. Ahora si nos vamos a ir más rápido. Porque también en esta expliqué muchos puntos. Que quería que ustedes supieran. Sobre las laptops. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Con las otras que tengo por aquí. Y bueno aquí tengo esta. Que no es precisamente. Que la quiera recomendar. Sino que quiero hacer una comparación. También muchas veces. Nosotros nos queremos ir por una computadora. De este tipo. Como tipo notebook. Esta que le llaman Matebook. Aquí por ejemplo. Los de Huawei. Que pues es de estas delgaditas. Finitas. Y podemos ver. Que también trae un Ryzen. Pero es un Ryzen 5. Que tiene. Este. También 500 GB. De memoria. SSSD. 8 GB de RAM también. Pero sin embargo. Vemos que la GPU. Es una Radeon Vega 8 Graphics. Que la cual no nos sirve. Para renderizar. En V-Ray. O no nos va a quedar a deber. En programas. Y bueno. También vemos. Que es más delgadita. Y si está padre. Que estén delgaditas. Sean más transportables. Pero no van a ser igual. De potentes. Así tengan las mismas características. O el mismo costo. Que una como estas. Por lo mismo. De que son tan delgaditas. Los ventiladores. No alcanzan a enfriar. Con tanta capacidad. Los procesadores. Por lo que vienen capados. En cuanto a sus prestaciones. Para que no se sobrecalienten. De más. Y no se quemen. Por eso vienen. Menos potentes. Más capados. Por así decirlo. Y no nos van a funcionar chicos. Por favor. Tómenlo mucho en cuenta. Considrenlo. Ahora nos vamos a ir. A una que a mí. En lo personal. Me gusta mucho. De hecho. Me gustaría a lo mejor. Pensar. En comprarme una de estas. Ya nos estamos adentrando. A una laptop. De aproximadamente. 2000 dólares. Que es la. Laptop Gamer. Asus. Modelo. Rock Sephiroth G14. Que bueno. Lamentablemente. Es de 14 pulgadas. Pero tiene. Una RTX 2060. Un AMD Ryzen 7. O también. La opción de Ryzen 9. No sé aquí. Por qué tiene. Ryzen 7. Cuando aquí en la imagen. Marca Ryzen 9. Tiene cuestión. Bien bien. De checar. Con la tienda. Pero si trae un Ryzen 9. Pues es hasta mejor. Es más potente. Es una belleza el Ryzen 9. Tenemos 16 GB de RAM. Y 1 TB de SSSD. Aparte de que tenemos. Una pantalla de 120 Hz. Que bueno. A lo mejor. No es tan importante. Para nosotros. Como arquitecto. Pero se va a hacer. Que todo se vea más suave. Más smooth. Al momento de hacer scroll. Al momento de hacer orbit. En nuestros modelos. Va a ser. Una suavidad brutal. Esos 120 Hz. Lo cual. Pues. Les digo. Ya sería algo más banal. Pero que va a estar bonito. ¿No? Y vemos. También. Que el diseño. Viene un diseño. Más sobrio. No una laptop. Como gamer. Tan tosca. Tan agresiva. Es más refinada. Más cuadradita. Más bonita. Los botones. Los colores. Prende aquí. De estos puntitos negros. Prende. Y se ve muy muy bonito. Búsquenla en YouTube. Búsquen reviews. Búsquen fotos. Este. Y la verdad. Vale mucho la pena. Como les comentaba. Miren. Aquí dice. AMD Ryzen 9. Y por el precio. De 40 mil pesos. Que traiga un Ryzen 9. 16 GB. 1 TB SSD. La RTX 2060. Es una ganga chicos. Es un precio. Muy muy bueno. La verdad. Por eso les comentaba. Que. Asus. Hasta eso. Tiene muy muy buenos precios. A mi parecer. En comparación. Con marcas contra Dell. HP. Que. Si bien. Ya tienen ese antecedente. De ser marcas. Una Dell. Por lo que cuesta. Más. Para que tenga estos componentes. Que tiene esta Asus. Nos va a andar costando. Arriba de 50 mil pesos. Esta ni siquiera llega a los 40 mil. Entonces. Y esa que está aquí. En una tienda. De estas medias caras. Aquí en México. Como es Liverpool. Pero puede que hasta la consigan. En 35. Si la consiguen. En unas tiendas. Donde se especialicen. En vender este tipo de productos. Y todavía abaratan más los costos. Sale. La otra es una Asus TUF. Que es la misma que vimos. Asus TUF. Si ven. Tiene el mismo diseño. De hecho. Ya es la generación nueva. La tapa así de atrás. Es diferente. Como podemos ver aquí en la imagen. Pero prácticamente. De lo de arriba. Sigue siendo igual a la otra. Pero aquí vemos. Que ya tiene otras configuraciones. Más potentes. Ya tiene 16 de RAM. Ya tiene. Este también. 500 SSSD. Y un terabyte aparte extra. En esta selección. Que tenemos aquí. De esta opción. Tiene la RTX 2060. La cual es muy buena. Un Ryzen 7. De cuarta generación. Entonces. Es bastante potente. A pesar. De tener la misma carcasa. O parecida. Los componentes de adentro. Cambian. Y eso la hace mucho más potente. Por eso. Todas las de las gamas TUF. Se pueden ir directo ahí. Y ya nada más ven. Ah ok. Yo tengo tanto para gastar. Ah pues dame una TUF. Que cueste tanto. Y que tenga tantos componentes. Casi siempre las TUF. Están basadas. En NVIDIA. Y AMD. Con Ryzen. De procesador. Algunas van con procesador Intel. Como la que les mostré anteriormente. Pero pueden optar. Por Ryzen. Porque ASUS. De hecho. Está manejando mucho. Lo que es el procesador Ryzen. En sus computadoras. Y bueno. También tenemos otras marcas. Como lo es. MSI. También Lenovo. Pero que a mi parecer. Están más costosas. De lo que deberían. Por sus componentes. Por ejemplo. Esta cuesta 40 mil pesos. Y no trae una RTX 2060. Como las otras. Trae una 1660 Ti. Trae un i7. En vez de una AMD Ryzen. Trae 128 GB de SSD. Lo cual yo recomiendo. Mínimo 256. También. Pues por MSI. Están muy buenas. También siento que tienen buen precio. Pero MSI. Está más. Tiene más oferta. De laptops. Con procesadores Intel. Vaya. Sale. Por ejemplo. Este si trae una. Este si trae una AMD Ryzen 7. Que fue de las que pude encontrar. De tercera generación. 8 GB de RAM. Y 128 GB. De SSD. Como ven. Trae menos. Que las otras. De hecho. Trae mejor un terabyte. De SATA. Pero no lo recomiendo. De estos que son mecánicos. Y cuesta 30 mil. O sea. Si está un poquito más cara. Que la otra. Entonces. No sé. Ahí depende. De gustos. La verdad. Pero yo. Si ustedes quieren. Más bien. Algo que les dé potencia. Que les saque las chambas. Pues váyanse por eso. ¿No? O sea. Si no. No están en las capacidades económicas. De gastar. Para una laptop. Así que esté bonita. Y que aparte. Sea potente. Pues. Porque eso les costaría muy caro. Pues váyanse por algo mejor potente. No que esté bonito. Como la Huawei. Porque va a estar bonita. Pero no va a servir. Para mucho. No va a ser la gran cosa. Mejor váyanse por algo potente. Que los saque de la pura. Ahorita. Como estudiantes. Y ya cuando. Pues ya ganen. Los miles de pesos. Ya se acordarán de mí. Entonces. Ya ahora sí. Se compran su MacBook Pro. De 16 pulgadas. Para presumir. Con los clientes. Y pues aparte. Se compran un maquinón. Como una Razer. Que a mí me encantan las Razer. Y renderizan con esas. Y entonces estaría súper cool. Por ejemplo. Tenemos la MSI Creator. Que es una computadora muy cara. De hecho. Aquí no tenemos los precios disponibles. Pero. Aquí en Kipa. Podemos ver. Que llega hasta los 50 mil pesos. Prácticamente. Y ni siquiera tiene una RTX. También se queda en una 1660 Ti. Por eso hay que estarle buscando. Y bueno. Ya para aquellos que tengan bastante presupuesto. Pues aquí. La cereza del pastel. La joya. Para mí. Como la elegancia. Y la potencia combinadas. Que son las Razer. Por ejemplo. La Razer Play Pro. De 15 pulgadas. De 17 pulgadas. Tenemos desde 50 mil pesos. Hasta. Lo que ustedes quieran. Como esto dicen. Mil pesos. Son prácticamente como una MacBook Pro. Son de aluminio. La pantalla es brutal. Están bonitas. Buenos materiales. Un excelente marca para reventa. Los. Los componentes. Son una joya. Esto pues ya se los dejo para. Arquitectos. Que a lo mejor. Quieran algo más superior. Algo muy potente. Pero bonito. Para aquellos. Pues yo les recomendaría esto. A mí me gustaría comprarme una de estas. Pero. Pues bueno. Ahorita el presupuesto no da para más. Así que a lo mejor. Yo optaré a lo mejor. Por una ISO. Si ya después. A lo mejor una Razer. Porque al final. Al cabo. Yo tengo una PC de escritorio. La cual es muy potente. Y donde puede ahorrar un poco de dinero. Al momento. Para alarmarla así de escritorio. Y que sea potente. Sale. Entonces. Pues. A lo mejor. Estuvo un poquito largo este video. Pero ahorita viene cargado de información. Para que ustedes empiecen. El año que viene. Como estudiantes o arquitectos. A darle con todo en su chamba. Espero les sirva este video. Y recuerden que vamos a estar haciendo más videos. En este canal. Ahorita voy a tener ya un poquito más de tiempo. Ya nada más que pase esta semana. Voy a salir de vacaciones. Para traer más contenido a todos ustedes. También les recuerdo. Que queremos empezar un proyecto. De armar computadoras para arquitectura. Solo que nada más va a estar disponible ahorita. En el estado de Querétaro. Próximamente nos iremos ampliando. A lo que es México. Y esperamos después. A lo mejor. Internacionalmente. Pero creo que para eso faltaría mucho. Queremos armar computadoras para todos ustedes. Pero ya les estaremos pasando información. Más a detalle. Más adelante. Así que. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos la próxima. Que estén bien. Chao. ¡Hasta la próxima. Gracias por ver el video.